Uno de los aspectos más importantes en los iPhone durante las últimas generaciones principalmente viene siendo su sistema de cámaras y es que me atrevo a decir que más del 50% de personas que cambian su iPhone año con año lo hacen principalmente por obtener las nuevas mejoras de cámara y ese iPhone 16 tiene novedades algo interesantes porque hay que recordar que el 15 respecto al 14 no fue esa gran cosa pero ahora con el 16 si tendríamos grandes novedades para toda esa serie de iPhone 16 Y es que empezando por los modelos Pro y una característica que debió haber llegado en par con la serie 15 pero bueno Apple funciona así es el identité de objetivo de 5 aumentos para los iPhone Pro de 6.1 pulgadas aunque teóricamente este año subirían de tamaño de pantalla pero esto ya es otro cuento y nos encontraríamos de que si obtendríamos el sensor mejorado para tener mejor test de objetivo en los iPhone pequeños además de que esa cámara vertical vuelve a sus modelos no Pro si, la orientación que tuvimos en los iPhone 11, 12 que ya en el 13 la cambiaron pues nos encontramos que va a volver un poquito rediseñada y algo diferente obviamente para no parecer igual en la serie de iPhone 16 en los normales en el 16 y en el 16 Plus pues nos encontraríamos que esto sería para la grabación de Special Video y video compatible con las Vision Pro y sumado a todo esto nos encontraríamos una mejora en el Sente Ultra Gran Angusar que desde que Apple su implementó han sido pocas las mejoras que hemos visto si, mayor apertura, esto y aquello pero este Sente se falta mucha definición y Apple parece que va a implementar un Sente Ultra Gran Angusar de 48 megapíxeles algo que sin duda alguna está más que excesente porque va a ayudar a aportar detalles de definición en tomas de fotografías de escenarios complejos y todo eso demás por lo cual sin duda alguna sí, va a ser un cambio en la cámara más que interesante y hablando de cámaras de iPhone cada vez parece literalmente una cámara por lo cual va a añadir un botón de captura dedicado únicamente a esa cámara y parece que va a ser tal cual como esos botones de esas cámaras profesionales que tú medio apretas, enfoca, después vuelves a apretar más duro y ahí sí tomas la fotografía por lo cual sin duda alguna ha puesto que pretendes convertir a sus iPhone Pro en una cámara semi profesional a todo eso que marca algo que sin duda alguna no está mal la creación de contenido con dispositivos móviles es algo que viene en aumento y cada vez se va más por lo cual nos encontraríamos que este iPhone va a ser uno de los mejores en cuanto a cámaras en otras cosas pues ya probablemente sea muy parecido pero en cuanto a cámaras va a ser muy completo además hay que tener en cuenta que veríamos algo que estamos pidiendo hace muchas generaciones y es la reducción de esos reflejos en las dentes de esas cámaras algo que sí, para esos usuarios de iPhone ya sabrán apunten a un ASUS con su cámara y verán como empiezan a aparecer reflejo por toda parte así que en resumidas cuentas en cuanto a cámaras los iPhone 16 prometen mucho y hasta aquí el pequeño video del día de hoy si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar hasta la próxima y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple, el link estará en la descripción así que entra, es gratis un salario, un salario, un salario, un salario, un salario y simplemente me gusta letra Gracias.